Gracias, diputado presidente, compañeros, yo pienso independientemente de que soy una de las firmantes de este exhorto, la situación precaria y vulnerable en la que se encuentra la gente que radica en las comunidades de la zona PUC o de la zona en discrepancia, no puede esperar. Y creo que actuar de manera positiva, moviendo todos los instrumentos necesarios para que por fin esa gente reciba agua, electricidad, salud, educación y todas las demás necesidades básicas que carecen, daría una muestra de asertividad de que es una zona que estamos, que nos pertenece y que nos preocupa esa gente y que estamos dispuestos a luchar por ello. Esa es mi petición, creo que la gente no puede esperar más, es urgente apoyarlos, han pasado cuantos sexenios y no se logra nada, pero independientemente de que continúe el conflicto y la resolución en espera y todo eso, las necesidades básicas no tienen por qué ser desatendidas en base a algo que no ha sido declarado definitivamente. Es cuanto.